Quería que me comentes cómo considerás vos la importancia del mismo en cuanto a la conciencia, en cuanto a la tala indiscriminada que se está dando aquí en la Argentina. Bueno, buenas tardes. Sí, hoy es el Día del Árbol a nivel nacional en Argentina. Y bueno, el cuidado del árbol es fundamental para la vida de los seres vivos. No se está tomando con demasiada responsabilidad ese tema. Bueno, yo quería recordarte antes que nada de que el árbol nos da el oxígeno que respiramos. También cuida el tema de la erosión del suelo. Absorbe gran cantidad de agua de lluvia. También nos da sombra y nos da, por eso la importancia de la forestación urbana, porque nos baja la temperatura en la zona urbana. Y también, fundamentalmente, con la fotosíntesis, captura el dióxido de carbono. Así que, por eso es tan importante el cuidado del árbol. El que todos, yo invito a que todos pongamos un árbol en alguna parte que tengamos libre de nuestra casa o en la vereda, que es tan importante, porque en Salto, por ejemplo, está faltando muchos árboles en las veredas. Y es muy preocupante la tala indiscriminada, como estábamos hablando hoy, afuera del micrófono, de los árboles, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Se están perdiendo los bosques nativos, que son importantísimos para la biodiversidad. Y como todos sabemos, lo que está pasando en la Amazonas. En la Amazonas, para los que no saben, hasta que no se estaba prendiendo fuego, producía el 20% del oxígeno de la atmósfera mundial. No es poca cosa. Y también el problema de que se pierden los animales autóctonos de los lugares donde se está padeciendo esto, y también de los pueblos indígenas que tienen que salir de sus lugares habituales a buscar un refugio. ¿No es cierto? Así que, bueno, uno de este pequeño espacio, tomar conciencia de la importancia del árbol. Así que, bueno. ¿Por qué crees que falta conciencia ambiental en los seres humanos? Mirá, yo ayer hablaba con uno de los grupos de alumnos. Yo creo que el ser humano es autodestructivo. Yo me convencí de eso. Porque hay muchísima gente que conoce por su carrera la importancia de los árboles, y sin embargo se calla o deja que desaparezcan tantas cantidades de hectáreas de árboles como pasó en Salta, como pasó en Santiago del Estero, como pasó en Formosa, parte del Chaco. Y que después pagamos las consecuencias, porque no es solamente el problema después en la zona. Después es en todo el continente. Vos fijate que, por ejemplo, lo del Amazonas, puede pasar. De que al faltar tanta cantidad de vegetación, la masa húmeda que tiene que venir a la cuenca del Plata, puede pasar, no significa que va a pasar, pero puede pasar, de que al no llegar eso, perdamos posibilidades de las lluvias que son tan importantes. Vos fijate que hace un montón de tiempo que ahora no está lloviendo como corresponde. Y después vienen los eventos violentos, donde hay gran descarga de agua y tenemos los problemas después que tenemos de inundación, ¿no es cierto?